Amigos de Cancha MX, un gusto que nos acompañen en esta emisión especial en la que vamos a hablar de la selección mexicana y lo ocurrido en la final de la Nations League y lo que viene, porque en tres meses tenemos la Copa América para empezar. Tenemos un panel de lujo, Francisco Javier González, columnista de cancha, bienvenido. Hola Edgar, saludos a todos, un abrazo, con mucho gusto. Arturo Bricio, columnista de cancha, un placer que nos acompañes. Igual, como siempre, esta verdadera tercia de Aces, yo me excluyo, hablo por ustedes. Y también no podía faltar Heriberto Murrieta, columnista de cancha, qué placer nuevamente saludarte Heriberto. Igualmente Edgar, Javier, Arturo, un fuerte abrazo. Y vámonos a tema, Francisco, ya te chuleaba por ahí Arturo Bricio, la columna de cancha en la que mencionabas algo que es muy cierto, lo que no se ha trabajado en años, no se va a solucionar en meses. Pero a ver, ya dejemos el tema de los siete partidos sin ganar contra Estados Unidos, de esta debacle que se ha venido produciendo, de la falta de ascenso y descenso, del tema de la sobrepoblación de extranjeros, de todo lo que no se hace a nivel directivo. Y vayamos a buscar y a ver si puede haber soluciones, porque en tres meses tenemos esta Copa América, en donde México sin duda tendrá que mostrar al menos un poco del músculo de lo que viene de aquí a 2026. ¿Qué soluciones crees que podría haber en este corto plazo? Pues yo creo, Edgar, que gracias por el error, igual Arturo, muy, muy gentil. Pero lo único que puede variar es el momento en que lleguen los jugadores y la idea de conjunto que pueda ofrecer la selección mexicana en una Copa América con mayores posibilidades de entrenarse, de tener una idea clara de lo que está sucediendo. Pero de los siete partidos, no sé si hay que dejarnos atrás, Edgar, pero déjame darte otro dato. De los últimos seis partidos contra los Estados Unidos, México le ha marcado un gol. Uno, un gol en seis partidos de Estados Unidos. Entonces, no tenemos el nivel que quisiéramos tener. Y para la Copa América, pues yo me imagino que sin ser pesimista, tratando de ser realista, pues vamos a enfrentar también, salvo algún portento colectivo, porque los jugadores son los mismos, pues vamos a tener en general, creo que, malas noticias. No estamos al nivel para en unas cuantas semanas poder resucirnos de esto, sabiendo que cada partido es distinto, pero la tendencia del equipo es esa navaja. Arturo, y vamos a profundizar en esto más adelante. Ayer a mí me daba incluso mucho coraje, mucha sensación de ver a los jugadores mexicanos frustrados, porque ya no se les puede reclamar el ímpetu, las ganas. Realmente se veían superados por el nivel futbolístico de Estados Unidos. ¿Hay algún atisbo de esperanza, alguna luz, algún resquicio para el optimismo de aquí a la Copa América? Mira, yo creo que hay un trabajo que hacer desde el punto de vista mental urgentísimo en la selección mexicana, porque yo concuerdo con Francisco Javier, no hay tampoco tiempo, tampoco hay que hayas dejado afuera 10 o 12 que merecieran estar, o sea, lo que hay es lo que está, ¿no? Pero me parece que ya el equipo sale con una presión brutal, parte por el público, un poco mediática, donde es la gran diferencia entre lo que es un proyecto y una ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, Berhalde entrena a Estados Unidos sin ninguna presión, nadie está pidiendo su cabeza cada que pierde. Aquí pareciera que el Jimmy Lozano está bajo la espada de Damocles en la picota cada partido. La crítica, por ejemplo, con Paco Memo Cho, me parece una crítica estéril, una discusión estéril de que si debe ser titular o no. Las alineaciones que cada quien tiene en la cabeza. Entonces, me parece que la personalidad del jugador mexicano que integra esta selección en este momento requiere de una limpieza mental brutal, porque si no, en tres meses yo no veo la manera de que esto pueda componerse para ni siquiera brincar al ring en igualdad de circunstancias, ¿no? Heriberto, tocaba a Arturo Brice un tema también interesante. Aquí siempre se está pidiendo la cabeza del técnico, pero a ver, en esta racha, en estos tres años de hegemonía de Estados Unidos y ya cinco años de la última victoria, ya pasó Tata Martino, ya pasó Diego Coca, ya pasó Jaime Lozano. Queda claro que tampoco tiene que ver con el tema del técnico. Nos encontramos también a Luis Fernando Tena en el aeropuerto y nos decía, déjenlo, por el amor de Dios, trabajar de aquí hasta 2026, le vaya como le vaya en la Copa América, porque el problema no es técnico, si es un problema de formación de jugadores. ¿Qué opinas tú? Sí, lo ideal sería que se mantuviera el entrenador, que hubiera un proceso largo, que se trabajara de otra manera, pero desafortunadamente el puesto del técnico de la selección mexicana es extremadamente volátil. En cualquier momento puede salir, la presión mediática y del público influyen y casi determinan en algunos momentos la continuidad del técnico de la selección mexicana, que está sentado siempre, sea cual sea, sobre un barril de pólvora. Es un puesto muy complicado, siempre empieza trabajando bien, en armonía, con buenas sensaciones, pero acaba por desgastarse dramáticamente y por ser pedida su cabeza. Yo creo, Edgar, que no hay una deuda de entrega, pero sí hay una deuda de calidad. Este fútbol mexicano actual o esta selección mexicana actual carece de calidad suprema y de competitividad para poder afrontar este tipo de compromisos y, por consiguiente, Estados Unidos le gana en las últimas ocasiones en que juega. Sí sería ideal que el técnico se mantuviera, que trabajara en paz, pero me temo que el ambiente enrarecido se va a volver a presentar como siempre y esto puede condicionar la eventual continuidad de Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana. Ahora mismo, como ya decía Arturo, no hay suficiente material humano de calidad como para que se cambien algunos jugadores de los que vimos ayer y lleguen otros para la Copa América. Será la misma base y el aspecto mental tendrá que ser trabajado intensamente para evitar que este equipo se deprima y que pueda competir medianamente bien en la Copa América. Y a ver, son 487 días ya de aquel fracaso en Qatar. Me parece que todos los que estamos aquí pensábamos que esa sacudida era lo que de alguna manera, aunque era muy negativa y nadie lo hubiera querido, era lo que necesitaba el fútbol mexicano, esa sacudida para ver estos cambios, para reinventarse, ¿no? Pasan los 60 días de aumentado informe, no se cambia mucho, hoy seguimos discutiendo de lo mismo. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué no ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol para que a 487 días sigamos con este mismo tema, con esta charla, con esta conversación, hundidos en la crisis? ¿Quién dice yo? Yo, yo digo yo. A ver qué les parece. Hay algunos aspectos de la estabilidad nacional, y vamos a poner el fútbol en ese mismo marco, que tienen un deterioro de mucho tiempo atrás. Sí, la corrupción en México, la deudalidad en México, la inestabilidad política en México, el fútbol mexicano. De todos esos problemas, sabemos que hace mucho tiempo no se han resuelto. Y 500 días, vamos a cerrarlo, Edgar, en 500 días se ha podido resolver alguno de esos problemas. No, ni se va a poder resolver. Yo lo que creo que necesita la Federación Mexicana de Fútbol es tiempo. Es tiempo porque los cimientos están muy carcomidos, y hay que empezar desde el fondo. Hay que recimentar el edificio, y eso es muy complicado. A veces, y esto lo dicen los arquitectos y los ingenieros, es más fácil tirar un edificio y levantar otro, que reconstruir uno que ya está en pie. Entonces, creo que nuestros problemas de producción de jugadores, exportación de talento, formación de directores técnicos, en 500 y tantos días, claro que no se podían resolver. Imposible resolverlos. Han cambiado muy pocas cosas. Yo sé del proyecto de federación que se está enyendo justamente a lo más profundo que pueda haber. Sin embargo, también es ese ruido del que bien habla Beto, que de repente todos estamos en torno, enrareciendo el ambiente. Pues a veces no permite a los directivos también trabajar. Y no gozan de nuestra confianza porque nos han fallado en muchas ocasiones. Entonces, espero que esta gestión no nos vaya a fallar. Pero yo te digo, en 600 días, ni la política, ni la corrupción, ni la deuda externa, ni el fútbol mexicano pueden resolver todo lo que tienen rezagado. Ese es mi punto de vista. Y no hay mesura. Mira, no hay mesura para la crítica ni para el ideológico. No de ahorita. O sea, nada más echemos la película unos días para atrás, unas semanas para atrás. Hasta el Lamborghini le pusieron al equipo porque ganaba la culpa. Dios de mi vida. Y la chinomanía y no sé qué. Digo, por favor, es el gran problema, ¿no? Que entonces el gran público se enoja. Lo de ayer, el grito discriminatorio, es producto de una frustración. De que la gente dice, oye, pues, ¿qué pasó? Si ya éramos campeones contra Panamá. Era un nuevo rastro, en fin. Y cuando viene la crítica, es desmesurada también. O sea, es terrible. Un gran instructor de árbitros, José María Jodesal, el papá de Edgardo, decía que la carrera del árbitro es muy injusta porque las grandes alegrías las vives tú y las malas las vive la familia. Y es cierto, eso le pasa a cualquier gente pública, ¿no? Yo no quiero pensar la familia de Jimmy Lozano ahorita o la de Paco Memo o la de un jugador. Deben estar hechos pomada porque ya se va la gente a cosas ya, incluso hasta personales. Ya no digas las redes, ¿no? Las redes, bueno, las redes matan a quien sea, ¿verdad? Pero esa desmesura tampoco abone nada a lo que viene, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo agregaría que efectivamente no hay mesura, no hay prudencia, no hay análisis concienzudo, hay extremismo por parte del público y también de la prensa. Creo que aquí juega un papel importante la prensa para tratar de argumentar de la manera más objetiva posible porque finalmente la argumentación de la prensa sí tiene influencia sobre el espectador que sigue los programas y que puede tomar en cuenta algunas opiniones que pueden ser un poco más aterrizadas o más equilibradas. Pero tendemos a exagerar, como ya apunta Arturo, lo decía también Javier, es decir, la chinomanía, el Lamborghini, son palabras que hacen pensar a un espectador promedio que estamos realmente en la antesala de una nueva época de oro del fútbol mexicano. Pero la verdad es que desde el Mundial de Qatar no ha salido de la crisis de la selección mexicana, fue vergonzoso el desempeño de la selección mexicana en el campeonato mundial y si acaso un paliativo, una pequeña manita de pintura por encima del edificio tambaleante que mencionaba Javier, fue la conquista de la Copa Oro. Creo también que los jugadores mexicanos que están en Europa no son todos ellos titulares ni todos ellos determinantes en sus clubes. Es decir, qué bueno que hay futbolistas mexicanos en Europa, que antes solo había uno en los años 80, o luego cuatro o cinco, ahora hay más jugadores, pero tampoco son tan determinantes. Jaime Lozano hablaba de venderlos a más temprana edad, lo cual pudiera ser benéfico para que el proceso de ellos fuera de las fronteras mexicanas se realice de manera óptima y el jugador esté más maduro y más competitivo a la hora de enfrentar este tipo de torneos. Me pongo a pensar, si no se le puede ganar a Estados Unidos en un torneo de la zona, qué puede esperar esta selección mexicana del campeonato mundial, por mucho que sea en casa. Así que la situación está que arde y vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. También hay que decir, para terminar esta participación, este comentario, que la Liga viene a ser, es decir, que la selección viene a ser un reflejo de la Liga y por extensión del país. Entonces, creo que en medio de este panorama no se ve muy prometedor lo que vaya a ocurrir ahora, muy pronto, en la Copa América. Y si bien 500 días no son suficientes, como decía Francisco, para cambiar todo este tema, toda esta crisis estructural que se tiene, ¿a usted les ha gustado el trabajo hasta ahora de Juan Carlos Rodríguez? Porque se me depositaron muchas esperanzas y yo sé que es una enorme carga para cualquier persona, pero bueno, también alguien tendría que alzar la mano para rescatar este barco y se prometió partidos de mayor nivel, mayor juego internacional. Por ahí, alguna vez hasta Miquel Arriola empezó a hablar de un pasaporte comunitario y de mejorar las relaciones con la Unión Europea para que el futbolista mexicano tuviera mucho más juego allá. ¿Les ha gustado hasta el momento el trabajo federativo? ¿Qué se le debe de exigir también más a Juan Carlos Rodríguez, que pues a final de cuentas aceptó este paquete y que no le explote la bomba? Yo, Pido, yo. Mira, un problema serio que tiene Juan Carlos o cualquier directivo en México es que a diferencia de otras federaciones donde la Liga es un apéndice de la federación, quizá el más importante, pero no es la federación. Aquí el problema grande que tenemos en México es que los señores dueños de los equipos son también la federación. Entonces, Juan Carlos tiene, para mí es un cuate brillante y yo un tipo con mucha claridad mental para lo que tiene que hacer, pero las decisiones gordas, las decisiones trascendentes, las decisiones que te pueden cambiar el fútbol las toman los dueños y ahí ya entramos en un cono, en una especie de embudo, ¿no? Ahora, yo concuerdo con Javier, la Mara Mágica no la tiene ni Juan Carlos ni Mandrake, o sea, ya puedes traer a quien tú quieras a la federación, en 500 días no lo va a poder remediar, ¿no? Entonces, y después hay otro tema también. De pronto ves que hay directivos que a lo mejor son brillantes como personas, pero no puedes prometer lo que prometió Miquel Arreol, es una pachotada, es una vacilada, ¿no? O sea, vas a cambiar las reglas diplomáticas del mundo para que te den un pasaporte para que tus jugadores jueguen en Europa, es irrealizable. Y Barcis Niega es un hombre que también ha navegado por varios cargos y debe ser brillante, pero acá no, tampoco he visto su mano. Y yo sí confío totalmente en el proyecto de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Sí, yo diría que es un proyecto interesante. Javier conoce perfectamente a Juan Carlos. Yo sé que es un hombre de una enorme capacidad, con una gran visión, con un gran talento. Es un hombre con ideas frescas, que conoce perfectamente la entraña del negocio del fútbol. En este sentido, creo que la primera buena decisión que tomó Juan Carlos fue despedir a Diego Coca, porque su proyecto era insostenible, y contratar a Jaime Lozano primero como interino y luego convertirlo en el técnico titular de la selección mexicana. Pero junto con el hecho de que los dueños toman algunas decisiones importantes o las más importantes y el hecho de que la actual generación no es tan irremotamente cerca de una calidad alta y de una enorme personalidad y liderazgo, creo que en este sentido lo que vemos en la cancha, por mucho que Juan Carlos pueda tener buenas ideas, no necesariamente se va a reflejar en el terreno de juego en el corto plazo. Sí, yo agargaría, Edgar, para juzgar a Juan Carlos primero deberíamos saber qué es lo que está trabajando. Sí, y Juan Carlos se ha mantenido bastante en la sombra. No ha salido a los medios a los dos o tres veces o en una entrevista que se cuelga en las redes sociales de la propia federación. Ha evitado justamente ese contacto y ese desgaste con los medios. No olvidemos que el proyecto que se presentó en conferencia de prensa y al que todos tuvimos acceso habla de un proyecto al 2030, ni siquiera al 2026. ¿Qué es lo que se está trabajando en la sombra en la Federación Mexicana de Fútbol siendo reflectores de salir a declarar inmobantemente cuestiones imposibles de cumplir? Como bien lo dice Arturo, pues se está trabajando en el convencimiento a los dueños del fútbol mexicano. Y yo entiendo que entre junio y julio tendremos una reunión muy importante en la cual todos los dueños le entran o no le entran a este proyecto de cambiar rotundamente las bases del fútbol mexicano. Otra vez, creo que los tiempos de corrección son mucho mayores a los tiempos en que nosotros, los medios y los aficionados quisieran tener ya respuestas urgentes a lo que es muy importante resolver, pero que no puede ser justamente corregido con esa prontitud. Yo sí creo en el proyecto. También creo, por otro lado, y regresando al terreno de juego, porque de repente creo que sí nos vamos mucho con esos asuntos que bien citaban Arturo y Beto, de si es Memochoa, si es el Lamborghini, me dice, oye, ¿y de fútbol a qué hora hablamos? Sí, yo recuerdo una de las posturas de Pep Guardiola, cuya filosofía dice, él tenía 24 asistentes, sin embargo, él analizaba los partidos, jamás ha delegado en ningún asistente, mira, 24 es un mundo, el que le analizan los partidos, porque dice, yo soy responsable de decirle a mis futbolistas con qué se pueden encontrar en un partido, analizando perfectamente al rival y proponiendo soluciones de qué hacer ante esos diversos escenarios posibles. Yo se preguntaría, otra vez, creo que no todos son culpables, ni todos son inocentes, de Jimmy Lozano, y también este partido le va a servir a él, por supuesto, como experiencia. Los jugadores de la selección mexicana tendrían claro el escenario al que iban a enfrentar en Estados Unidos jugando de una forma o de la otra. Y por otro lado, también me pregunto, perdón que me largue un poquito, ¿cómo le complicó Jamaica el partido de Estados Unidos? Claro, metiendo a los 40 segundos y luego tirando el camión atrás es el minuto 96 que cayó el gol del empate. Y si México hubiera jugado así contra Estados Unidos y hubiera sacado el resultado, no estaríamos diciendo que se renunció al ADN, que fue un fútbol ultradefensivo, que fue buscando el negocio, etc. Pero mi pregunta sí es esa. Jimmy habrá analizado el partido de la manera suficiente para que el futbolista supiera a qué se podía enfrentar y cómo resolverlo. Los hechos van a irse a entender. Eso es básico. Es que eso es básico. O sea, el escenario al que vas a enfrentar, no estamos hablando del entorno, estamos hablando del rival. Y efectivamente, a mí me urge que hablemos de fútbol. O sea, hablamos de tantas cosas, bueno, de arbitraje, no se diga. O sea, ayer porque el ganadino no dio más que el criterio burocrático de parar el partido dos veces, que me pareció una aberración, la segunda, ¿no? Pero efectivamente no hablamos de fútbol. O sea, hablamos, bueno, si era la forma de plantear el partido, qué tanto analizaste el partido anterior. Digo, no estoy poniendo en duda el profesionalismo y la capacidad de Lozano, ojo, estoy pensando como aficionado al fútbol, que quizá no se planteó, porque el resultado lo demuestra, también es más fácil hablar a todo pasado, que no me pareció que hubiera habido un análisis profundo de la forma de enfrentar este partido en particular. Ahora, ¿qué tanto bien o mal le hace, ahorita que están platicando del planteamiento, Irving Lozano salió a dar unas declaraciones que pocas veces se le ve al futbolista, sale su zona de confort, y mencionaba eso, que el planteamiento fue inadecuado totalmente, y que también debemos entender que muchos de los jugadores mexicanos, que incluso participaron ayer, no están acostumbrados a estos partidos de alta presión, y no tienen lamentablemente ese fogueo, ¿qué tan sano o qué tan terrible puede ser para el vestidor una situación? Así que un jugador que está en activo, que está con la selección mexicana, haga esta crítica pública, a técnico y a compañeros. Sí, es delicada. Por otra parte, Jorge Sánchez dijo que el planteamiento fue perfecto, que fue excelente. Yo quiero suponer que Jaime Lozano estudió a fondo al contrincante, que es un equipo que tiene concentración hasta el último minuto, orden, aplicación, carácter, temperamento. Es un equipo que históricamente no representaba ningún peligro para el fútbol mexicano, y ahora dejó de ser una piedra en el zapato, porque el zapato de ellos está puesto encima del jugador mexicano, y la racha está que arde en contra del fútbol mexicano. Yo creo que ahora mismo está difícil rescatar esta situación porque del universo de jugadores mexicanos creo que el único que podría, no digo que sea el salvador para no caer en el extremismo del que estamos hablando de los medios de comunicación, pero que quizá ayudaría a mejorar un poco, enderezar la nave, es precisamente el único que no quiere jugar con la selección mexicana. Yo creo que Carlos Vela, por ejemplo, podría ayudarle a la selección mexicana, no digo que sería la solución, pero este hombre no quiere jugar con la selección mexicana de fútbol. Podría pensar en un Jonathan Dos Santos que juega muy bien en la contención, que por alguna razón no ha sido convocado por el entrenador de la selección mexicana, así que no hay mucho para dónde hacerse. Esa es la deprimente conclusión que yo daría a lo que viene muy pronto con la Copa América y creo también, y se confirma por enésima vez, que los naturalizados tampoco son la selección o la elección ideal o la salvación de la selección mexicana. Pero a ver, se tiran, perdón Francisco, adelante, adelante. No, 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 dale, dale. No, te comentaba, mencionaste esta cuestión cultural de que no estamos, pues aquí en México, ¿no? Nunca respetamos los procesos, siempre queremos el resultado inmediato, no somos como de alguna manera Estados Unidos, que también fracasó al no ir al Mundial de 2018 y entonces viene una reconstrucción y es vamos a ver qué pasa con esta generación y llevarlos poco a poco. Mencionaste también esta posibilidad de de repente tirar el edificio que a veces suele ser una mejor opción que empezar a poner parches o hacer ahí alguna reconstrucción. Pero a ver, tiramos el edificio y a partir de dónde se tendría que empezar, ¿y qué tanto no sería algo utópico? Porque en este fútbol mexicano rara vez predominan los intereses deportivos y esa paciencia sobre los económicos. Sí, a ver, yo aparto de algo que es indiscutible, aunque nos molesta mucho a los medios, el fútbol sí es un negocio, el deporte profesional sí es un negocio. No conozco yo un empresario que quiera perder dinero a favor de pensar en las siguientes generaciones. Eso no existe. Sin embargo, creo que sí existe la posibilidad otra vez a mediano y largo plazo de producir mejores futbolistas con un esquema mental diferente, etcétera, etcétera. Ahora, esto no impide pensar que en una Copa América un equipo de repente se conecta, como se conectó la selección de Dinamarca en una Eurocopa cuando ya estaban de vacaciones y tuvo que subir a Yugoslavia y resulta que fueron campeones. Sí, porque el fútbol y el deporte de repente te ofrecen esas posibilidades. Ojalá que fuera así. Sin embargo, mira, yo platicando, por ejemplo, y sabemos que es una práctica común con deportistas que se están alistando para los Juegos Olímpicos, ¿por qué hacen campamentos de altura? ¿Por qué van a Copas del Mundo? ¿Por qué van a campeonatos de su especialidad antes de los Juegos Olímpicos? Porque se enfrentan a rivales más calificados, pero además se enfrentan a circunstancias diferentes a las habituales. Y eso, sabiendo que el fútbol es distinto, no tiene esa parte a la mano. ¿Qué hizo la Premier League de Inglaterra algún día? Con ese dineral que ingresa, como no podía mandar a sus jugadores a exportar a diferentes países del mundo para que aprendieran, se llevó a los mejores a casa. Eso tampoco lo puede hacer el fútbol mexicano. Pero sí creo, y en eso he insistido, que una liga más competitiva, menos comodina, sí empezaría a ser un simulador de circunstancias más difíciles a las cuales el jugador tuviera que responder a reserva de no tener cabida en sus clubes. Sí hay mucho que reparar, por supuesto, pero básicamente esa falta de fogueo. Oye, si a alguien le molesta en la Selección Nacional que Jimmy Rosano diga una verdad tan absoluta y al mismo tiempo tan sencilla, y no cabe en la Selección Nacional. Yo sé que somos muy poco directos, que somos muchas de dar las vueltas, llena papacho, pero es una realidad y si no aceptas el problema, jamás tendrás armando la solución. Y mira, la materia prima es el futbolista, o sea, y a mí me choca cuando dicen, no, es que aquí se anteponen los intereses económicos a los deportivos, y en NBA, todo es negocio, lo dijo Francisco perfectamente bien, el empresario quiere ganar dinero ahora. En México tiene que empezar a producir mejores futbolistas, y eso es un proceso, pero el peor pagado en un club es el buscador, el formador es deformador, porque le enseña puras mañas al chamaquipi y todo aquello. El jugador que se va, bueno, lo despedimos como si se fuera a ir al espacio exterior, o sea, como cuando tenía que ser natural, 21 jugadores tienen Estados Unidos jugando en Europa, y algunos triunfando clamorosamente. Ahora, fíjate, dijo Beto una cosa que me parece bien interesante, la selección es reflejo de la liga, pues, en muchos países no, la MLS no refleja su selección de la liga, la Argentina, la brasileña, los jugadores juegan fuera. Entonces, habría también que echarse un clavadito en esos conceptos que aceptamos por reiterados, pero que no necesariamente encierran una verdad al 100, ¿no? Y no estoy diciendo que Beto estoy equivocado, Beto, 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 estoy completando la idea para poder ponderar y peras con peras y manzanas con manzanas que en algunos casos son casos de éxito y no necesariamente esa sea la premisa, ¿no? Claro. Sí, lo que ocurre es que con estos defectos tan marcados que tiene la liga, creo que lo primero que habría que hacer es limpiar el patio de la casa antes de pensar en emprender hazañas o empresas en el extranjero y creo que la multipropiedad o el exceso de extranjeros o el cancelar el ascenso y el descenso son cosas que ciertamente tuercen un poco la pureza deportiva de nuestra propia liga que son cosas que creo que empezaría a ayudar en algo a que el contexto general del fútbol mexicano mejorara. Y bueno, estas ligas NFL, NBA lo que sí tienen una estructura, ¿no? Saben exactamente de dónde parten, hacia dónde quieren llegar, a diferencia de aquí que parece que se están dando siempre bandazos y se reciclan las ideas y nunca pasa nada. Mencionaban también el tema de no todos culpables, no todos inocentes. ¿En dónde tenemos que ubicar a los futbolistas? Porque de repente parece que los directivos lo hicieron mal, que hay que hacer el fuera Jimmy, ayer decían que ya el Lamborghini no servía, que se vea descompuesto, le hicieron toda una campaña también ahora al otro extremo. ¿En dónde hay que ubicar la responsabilidad de los futbolistas? ¿Qué tan culpables, qué tan inocentes son de esto que está ocurriendo? Yo creo que el futbolista hace lo que puede que no necesariamente es lo que quiere, ¿no? Es decir, ya quedábamos al principio que por esfuerzo no se le puede recriminar nada a la Selección Nacional. Sí, de repente creo que hay que trabajar más la parte mental, sí hay que trabajar la parte de confianza, sí hay que tratar, como dice Beto, de limpiar un poco el patio y eso implica también un poco el ambiente, entendiendo que la postura de los medios no es limpiar el ambiente de nada, pero sí saber que lo que decimos tiene una afectación, que sí tenemos que ser responsables de lo que decimos porque de repente yo escucho opiniones que contradice el propio emisor de ellas a los 20 minutos. Entonces, creo que esa capacidad o incapacidad de análisis sí es muy importante y sabemos la forma de contribuir haciendo bien nuestra chamba, pero bien de a de veras, no más criticando lo que siempre se critica, ¿no? Sí, yo creo que a esta generación actual de jugadores mexicanos de la selección no le alcanza, es decir, pone su empeño pero no tiene la suficiente calidad internacional o a nivel mundial o de élite como para pensar que el nivel de la selección mejore, así que no se trata de falta de entrega o de responsabilidad y en este sentido pues son culpables, vamos a utilizar esa palabra, pero pues son responsables, hacen lo que pueden, como dice Javier, y lo que pueden llega a un cierto punto donde ya no alcanza para ganarle a Estados Unidos, por ejemplo, como en el caso del día de ayer. La única forma es de equipos notoriamente más débiles en algún momento como Venezuela que era un cheque al portador en Sudamérica empezó a generar una forma de juego, un estilo de juego que le permitió abandonar los últimos lugares y ya se los dejó a Bolivia y a otros equipos, ¿no? Entonces creo que lo que le quedaría al grupo con la cabeza responsable o como responsable en la cabeza el Jimmy, el Jimmy Lozano, es hacer fuerte un sistema de juego en el poquito tiempo que queda y de ahí en adelante con lo que hay pues enfrentar esa Copa América que hoy por hoy sí tendría razón el gran aficionado en sentirse temeroso, ¿no? Oye, agregaría, creo Edgar, que los tres aquí presentes modestia aparte no nos iríamos a dormir tranquilos si dijéramos algo de lo que no estamos convencidos y eso se llama responsabilidad, creo que hay que tener una gran responsabilidad cuando nos colocan el micrófono en la corbata o en la solapa del saco y lamentablemente los medios de comunicación actualmente consienten un discurso escandalizante y el público mexicano en general es fácil presa de ese discurso y se une a esa maquinaria y a ese discurso y a ese escándalo y a ese radicalismo. Entonces, a falta de análisis y de argumentos y de sensatez nos vamos a lo escandaloso y los medios claramente propician o ayudan a propiciar este ambiente en torno a la selección mexicana. sería bueno tener un poquito más de responsabilidad y de sensatez y de congruencia a la hora en que se opina porque a veces se olvida el comentarista del papel que juega y de la enorme responsabilidad que tiene en la formación de opinión del público que lo escucha. Concuerdo. Estamos en la recta final de esta interesante charla con los columnistas de cancha. Les pregunto a cada uno cuáles serían las tres acciones puntuales que ustedes sugerirían o que si estuvieran en sus manos implementarían para que si bien el proyecto es hacia 2030 en selecciones nacionales en 2026 pues se aproveche también esta oportunidad histórica de tener una tercera localía en Copa del Mundo. ¿Cuáles serían esas tres acciones puntuales que ustedes sugerirían e implementarían si estuvieran en sus manos? Pues buena pregunta. Sí, la puso difícil ¿no, Beto? Ya lo creo. Ya lo creo. Yo la primera sería por lo pronto así en caliente mantener a Jaime Lozano de aquí a la Copa América sería una bueno, ya lo ratificaron pero no me hubiera extrañado que lo quitaran para como nos las gastamos en el fútbol mexicano. En segundo lugar yo pensaría en abrir el ascenso y el descenso que ya sé que no estamos hablando de eso pero creo que es una primera acción que liberaría de ese candado de ese blindaje a la liga del fútbol mexicano y como tercera quizá un poco simple porque no estamos hablando de cosas de raíz pero a lo mejor sí pensaría en moverle a la portería de la selección mexicana Yo te agrego algunas perdón Arturo adelante No, dale por favor Yo te agrego algunas porque creo que al final podríamos considerar varias de ellas obligar reglamentariamente a poner a más jugadores mexicanos en la cancha Si hoy es que no se producen prodúcelos si no no vamos a salir de esta yo sumaría a esa en gas Sí, mira la reducción de jugadores exageros tiene que darse lo tienen que entender los dueños hace rato decían de los de los del NBA es que los señores entienden que son socios aquí pareciera que somos rivales los grupos antagónicos en el fútbol esa sería básica la otra 40 jugadores en una preselección no somos Brasil no somos productores de jugadores tiene que haber un cuadro base el apoyo al Jimmy por supuesto y después vamos a jugar con un equipo que se entienda con los ojos cerrados si nuestro promedio es de seis pues que jueguen a seis pero ya sabemos que así vamos a jugar contra el que sea pero si estamos manoseando jugadores todo el tiempo pues no se va a lograr no hay tiempo no tenemos tenemos cinco o seis partidos amistosos con equipos de buen nivel a mí me parece que eso es fundamental creo yo que eso no el apoyo al entrenador el cuadro base y una reducción paulatina pero certera de extranjero un último comentario en donde ven a México en Copa América que sería un buen papel considerando el escenario con el que con el que actualmente estamos lidiando sobre lo que dice Arturo a mí también me pareció absolutamente innecesaria esa prelista de un montonal de jugadores pero diría en descargo de Lozano que esa es una es un requerimiento de CONCACAF entonces por eso hubo esa listota enorme de la cual iban a quedar solo unos cuantos con respecto a qué puede ser un buen resultado pues yo diría que un tercer lugar claro hay que aspirar a lo máximo pero para como andan las cosas y se va a enfrentar equipos superiores al que enfrentó ayer pues yo diría que un tercer lugar no estaría mal igual semifinales no semifinales de acuerdo yo Jesús en la boca y Rosario en la mano claro y si en ese tema de las prelistas pero también se había hablado a nivel federativo de que México tenía un universo de 70 futbolistas y que la Sub-23 iba a alimentar y todo bueno muchísimas cosas que no nos daría el tiempo para charlar muchísimas gracias Francisco un placer que nos hayas acompañado un abrazo para todos a Contreras Edgar cuando gusten feliz de la vida Arturo Bricio gracias por haber estado en Cancha MX padrísimo ser como ustedes un abrazote Heriberto siempre un placer la charla contigo también igualmente y un gusto compartir pero sobre todo gracias a ustedes amigos de Cancha MX por acompañarnos en esta nueva emisión ahora sobre el tema de Selección Mexicana hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!